Marrugo, intenta el lujo y lo gana, y lo consigue, y va a ser golazo, y será golazo, ahí está Marrugo, gran pelota de gol para Vallejo, Vallejo por el segundo, Vallejo está, golazo, goooooooool Esto en la definición por penales, señor comentarista El gol es de Vallejo, pero el 80% se lo vamos a acreditar a Marrugo, porque trabó, como si fuera de quite y de marca y entregó un pase sensacional, rompiendo todas las líneas a un lateral que se había cansado de pasar en todo el partido y que aquí le rompió el arco por el primer palo a un Toseli que quedó vencido, que no pudo hacer nada y el Tolima, que había avisado, tuvo más de cuatro oportunidades en los últimos diez minutos, y esta sí la pudo sentenciar y ahora, cero por cero, arranca esto, porque están dos a dos